bueno cracks inició la meta de ser champion ya se abrió el lobby principal y bueno aquí está la presentación disculpen el ad de hace rato de mi directo al fin lo terminé cancelando porque el internet no es lo suficientemente bueno ni la pc que tengo hace una pc muy vieja y bueno acá estamos por conseguir por entrar aquí al este gran evento de una vez nos van a 8 premios que son cuatro pantalones y cuatro camisas y aquí están el centro de aj striker va con 11.890 puntos y aquí están todos los juegos así que amigos apoyar los que vamos por el striker si queremos el premio final de striker pues a sumar puntos ayudarle a los otros a conseguir los emblemas y por ahí he hecho ya videitos de cómo conseguir los emblemas súper fáciles y bueno vamos a admirar el siguiente a kilowatt a ver cuántos puntos lleva kilowatt vamos por allí a mirar a ver bueno vamos por acá podemos por la cámara kilowatt bueno kilowatt va en el primer puesto con 14 mil 179 puntos nosotros vamos en el segundo lugar nos aparecían y ahí están todos los juegos pues que van por kilowatt para conseguir las insignias porque igual en una caja sola la que se consigue entonces conseguir las insignias las que pues van por kilowatt van en primer lugar y nos vamos allí a ver el tercer puesto en tercer cuarto puesto vamos a verlo por allí a ver a warren brit blader va en cuarto puesto con seis mil trescientos veintiuno bueno lleva seis mil trescientos no me ha cargado bien el juego por el mal internet pero bueno ahí estamos haciendo lo mejor para traerles aquí información al canal y bueno vamos por allí a ver la última que yo chida yo chida va en tercer lugar con mil con nueve mil ciento noventa y tres bueno vamos yo si daba en tercer lugar y nosotros vamos en el segundo pueden apoyar striker te vienes acá y te montas aquí al teletransportador este y ahí está apoyar en los juegos que faltan y los gratis ya hemos subido vídeos y bueno apoyar striker esta semana en la segunda semana ya vendrán más juegos con la segunda con la segunda caja y así la tercera semana y la cuarta bueno apoyar striker y bueno aquí estaba toda la ropa que nos otorgan por entrar al meta versión champion está muy chula no equipar por aquí donde está el pantalón de striker aquí está y bueno me voy a jugar a eliminator que me faltan nos faltan con modos insignias y bueno voy a apoyar a striker a lograr conseguir estas insignias y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden comentar suscribirse y la otra semana vendremos con las segundas cajas de cómo conseguirlas y bueno chao chao